¿En qué uno tiene que ser feliz en lo que hace? Yo soy feliz en el trabajo y decidí ser feliz trabajando en lo que decida hacer desde hace más o menos 15 años. Trabajo con pasión, trabajo con entrega, con mucho compromiso. Y espero eso también de mi equipo. Y ahora ustedes son mi equipo. Y espero que tengamos la posibilidad de soñar y hacer de verdad realidad los sueños que tenemos. Atreverse a soñar que podemos seguir construyendo un país diferente y lograr que los ciudadanos y las ciudadanas superen la fe en el Estado. Un Estado con gente comprometida. Y ojalá cada uno de nosotros sea testimonio de eso. Y yo espero continuar la misma línea que haya marcado en el Ministerio de tener un sustento técnico adecuado para cada decisión que tomemos. Lo hice en CERFOR cuando estuve en el Estado. Buscar el acercamiento con la academia, con los investigadores, que puedan proveernos de esa información que se requiere para tomar decisiones. Y las personas tomamos buenas o malas decisiones. Las vamos a tomar mejor si estamos adecuadamente informados. Las vamos a tomar mejor si realmente conocemos la realidad. Si sabemos lo que pasa, sufren y viven los ciudadanos y las ciudadanas. Pero si estamos muy lejos, si no tenemos esa sensación de lo que pasa realmente en la vida, es probable que nos equivoquemos. Construyendo y apoyando las iniciativas que tiene el Minam, que son positivas, las vamos a seguir apoyando y vamos a darle ojalá más velocidad. Gracias. Gracias.